Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la carrera 1 del E-Prix de Nueva York de la temporada 1018-1019 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el ganador del primer E-Prix de Nueva York de hoy día a sábado fue el suizo del equipo Edams Nissan Sebastián Buemi, seguido del neozelandés del equipo Jaguar Mitch Evans. Y tercero fue Antonio Félix Tacosta del equipo BMW Andretti Out Motorsport. Y bueno, mañana domingo es la última carrera de la Fórmula E en su temporada número 5, que como sabemos estrenó este nuevo monoplaza de generación 2. Y bueno, bueno y además espero que Jean-Éric Bernier pueda ganar por fin el título mañana domingo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.